Hola, vamos a hablar hoy de un tema difícil de tocar, muy sonado, que a todo el mundo le causa así ascuas y se llama disfunción eréctil, le digo disfunción eréctil por no decir impotencia, que se escucha más feo lo que quiero yo que todos ustedes entiendan es que la disfunción eréctil es un problema tan común que muchas veces tiene una solución, no es algo que nosotros debemos tenerle miedo si ahorita tenemos ese problema mejor cuando algo empieza a fallar mejor cuando el carro empieza a hacer chucu chucu que hasta que ya se paró por completo hay muchas causas de disfunción eréctil, puede ser estrés, que la testosterona la traen baja hay personas que tienen diabetes y no lo saben y empieza a ser el problema hay personas que es la circulación, lo que quiero que sepamos es sin que nos escuche la señora venga con el doctor antes de que sea más problema, le vamos a checar que es lo que pasa vamos a hacer estudios para saber que no sea otra cosa más grave y lo mejor que hay tratamiento, hay manera de curarlo, no se quede con el problema si el carro ya está haciendo chucu chucu cascabeleando antes de que se pare, le ponemos gasolina de la abuela es lo mejor, venga con nosotros, no se quede así llámenos, venga, puede tener solución